Música y bueno estamos en una casa abandonada acá rumbo a la cascada vamos a documentar unas cosas y pues bueno venimos con el jolillo de tierra propia dealers y con un que nos acompaña el famoso primero vámonos con este cuarto carnal pues bueno aquí veo como una puerta hay que tener mucho cuidado porque se ve medio agrentado el techo y el desarrollo bueno algo que quiero aclararles nosotros no venimos a ser destrozos ni a buscar fantasmas de esas cosas raras sólo venimos a documentar carnal porque nos invitó el pai y pues bueno venimos a lo que se me hace raro estas casas carnal es de que porque las dejarían esto también tiene piscito bueno ya casi no pero tenía entonces lo que se hace raro vamos a seguirle esto como te comento que era la cocina que era guachaco se ve que era la cocina como que aquí llegaba el fregador aquí era pero como que son de esos fregaderos de antes porque no se imagino si este es como del tiempo de mi bisabuela cuando vas a la casa de abuelita que entras a la cocina y hay puros deseos otra cosa rara carnal como pues todo acta entre esto está entre el cerro pues va creciendo la los árboles y pues va deshaciendo carnal la naturaleza siempre reclama lo que es su vida chiquen como se va agretando otros es algo bien loco carnal es lo que hay que tener mucho cuidado respecto a como les comentaba este ya sea de que está muy ya el crecimiento de los árboles o de la misma tierra como todo el cerro como pueden ver está ahí de todo el piso aquí está hundido este es el segundo cuarto que estamos visitando acércala carnal chequen desde hace que esta construcción carnal saludos a los rappers ahí dice rappers los rappers de tierra propia chiquen esta construcción era de cuánto tiempo tendrán caer carnal entonces bueno esto es parte del segundo cuarto que estamos visitando lo raro que no sé por qué las dejarían carnal yo ni de pedo dejaría una casa así no mucho más porque la compuera está en grande aparte entramos a otro cuarto vamos a tratar de irnos a cuarto por cuarto no me quiero adentrar más allá porque irá donde está Pailer está como hundido carnal ahí está el Pailer checando y rifándosela aquí está dibujo de Vegeta y pues bueno mira chequen una firma está haciendo más aire carnal eh créanme que ahorita que que llevamos subiendo no realmente no no hacía nada de aire hasta ahorita que nos entramos aquí en la casa se empezó a sentir se empezó a sentir más aire pues bueno este es otro cuarto brothers ayúdame con esto no lo otro es cual y y a ver el lugar para acá bueno esto es como otro si eso era como que iba a ser como un baño pero bueno carnal la pared como esta es toda tombada si es la grieta va todo la de ser de las negaderas donde cae el agua pero bueno carnal la famosa casa abandonada de las cascadas el rincón entonces vamos a seguirle brothers bueno seguimos me acerco a la luz seguimos con otro cuarto este ya es más grande carnal pues bueno vandalizado por grafitis bandita que viene a ser sus grafos esto chido ese que dice ahi spec no si pero spec no cámara tuya si la de la tele no no yo no saque tele entonces venimos a buscar oro aquí no pues es una casa bien rara y luego aquí era como que tiene todos los cuartos para allá y luego esta parte perro esperen luego esta parte Brian Juan Brandon o no de una vez este una madera aquí guita aquí esta el otro cuarto bros entonces yo no entiendo esta casa bros tiene un chorro de cuartos carnal osea la verdad no compran entonces entonces por que la abandonarían no se carnal pero si se ve medio mira queda panique paniqueada entonces que perro eh no neta neta afuera de cosas wey siento que siento que alguien nos viene siguiendo wey neta neta afuera de cosas afuera de pues bueno carnal pasamos esto sería como un tipo patio de la casa chequen escalones 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 si es como vean mas aire mas aire bros es una casa realmente llena de misterio bros y no se osea la construccion realmente si esta chida y antigua que es la casa vamos a quie es la casa hay una casa no no me quiere cargar no no me quiere cargar pues aqui era como un ventanal grande bros pero pues ya realmente esta deshecho carnal Allá se ve como que una pila o algo, ¿no? Sí, ahí es la pila. Ah, eso es como un misil, algo así. Entonces, esta es la puerta. A ver, ¿cuáles son para este lado? Se ve para acá. Está oscurote para allá. ¿Qué quieres que venga para allá? Pues allá como un misil. ¿Qué es la pila? Está loco, ¿no? Vamos a seguirle, bros. Chequen, bros, cómo se ve. ¿Qué pedo para ahí? Mira, más aire empieza a sear, bros. ¿Se abre una madre vibra aquí o no? Si me había tenido a alguien. Es que son muchas cosas por las cuales realmente no sabemos por qué motivo la abandonaron. O a lo mejor puede ser porque ya se iba deteriorando con el tiempo. Realmente no sabemos qué. Es un misterio. Lo que sí es realidad es que está bien, bien loco y sorprendente venir aquí, carnal. Entonces, esta vendría siendo la entrada principal, carnal. Bueno, una de las entradas principales. Pero, pues, la bandita ya se ve en un chaval, carnal. Es el padre ahí. El guardián de la casa, carnal. ¿Tienes la tosa? Sí. ¿Ya en vivo? Sí, güey. Al chile, neta, se va. Sí, mira. Jajándonos de cosas, güey. Siento que alguien nos venga siguiendo de qué lado. Neta, fuera de... Fuera de excusas. Te volás, siente la vibra cuando... Cuando el video te venga a que lado. Alguien te viene siguiendo. Entonces, una casa como en ruinas, güey. Entonces ya me quieren pegar el miedo, güey. Entonces, espérate, vamos a sacármelo aquí. Que acá casi grabamos todo. ¿Qué crees que fuera de este pedo, güey? Yo, bueno, como se me asegura a mí, yo siento que... O sea, es una casa, pero como que era demasiada familia. Porque... Tiene demasiados cuartos, carnal. Muchos cuartos y muchos baños. Sí, exacto. Tiene demasiados cuartos y muchos baños. Sí, exacto. Sí, exacto.